La voz romántica La voz que acaricia los corazones Leonardo Álvarez Si uno julio muerto La calidad de guitarras muerto En todo el Perú Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando En noches, en tragos, en copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Tomando, llorando, por ti mala mujer Cantinero Llegó el cervecero Cantinero Llegó el cervecero Traigan más cerveza Cerveza debe ser Que quiero tomar, tomar, tomar Hasta morir Traigan más cerveza Cerveza debe ser Que quiero tomar, tomar, tomar Hasta morir Quiero tomar, tomar Hasta morir Por la culpa De esa mujer Que con su traición Destrozó Mi vida Para mi hermanita Maribel Álvarez A seguir Triunfando en la vida Cervecero yo soy Y mi vida Y mi vida se va acabando En noches, en tragos, en copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Tomando, llorando, por ti mala mujer Cantinero Llegó el cervecero Cantinero Llegó el cervecero Traigan más cerveza Cerveza debe ser Que quiero tomar, tomar, tomar Hasta morir Traigan más cerveza Cerveza debe ser Que quiero tomar, tomar, tomar Hasta morir Más decidido que nunca Llevar alegría a los pueblos de nuestra patria Es el nuevo triunfador por sus canciones originales Leonardo Álvarez Leonardo Álvarez El romántico Señor cantinero Una caja de cervezas Quiero emborracharme de puro sentimiento Una cervecita para mi consuelo Las demás cervezas Para mis amigos Otra vez Otra vez Tomando Que será mi vida Otra vez Sufriendo Que será Mi suerte Otra vez Tomando Que será Mi vida Otra vez Sufriendo Que será Mi suerte Otra vez tomando Otra vez sufriendo Que será mi vida Salud alegremo Salud Por ella, por ella La botella Leonardo Por esa la cerveza Señor cantinero Una caja de cervezas Quiero emborracharme De puro sentimiento Una cervecita Para mi consuelo Las demás cervezas Para mis amigos Otra vez tomando Que será mi vida Otra vez sufriendo Que será mi suerte Otra vez tomando Que será mi vida Otra vez sufriendo Que será mi suerte Con estas lindas canciones Hacemos llegar Un saludo especial Al Estados Unidos Para Beatriz, Milenio, Chucla Y la familia En Santo Tomás, Chompidilcas Me encanta el romántico Leonardo Álvarez ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte? Si estás dentro de mí ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí Si eres parte de mí ¿Cómo decirle a mis ojos? Que no te miren más ¿Cómo decirle a mis brazos? ¿Cómo decirle a mis brazos? Que no te esperé más Dime Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuar sin ti? Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime Dime ¿Cómo continuar sin ti? Dime ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo arrancarte? ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí ¿Cómo decirle a mis ojos? Que no te miren más ¿Cómo decirle a mis brazos? Que no te esperen más Dime 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 ¿Cómo quedo olvidarte? ¿Cómo pueda olvidarte? Si estas dentro de mí ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí Si eres parte de mí ¿Cómo decirle a mis ojos? Que no te mire más Como decirle a mis brazos Que no te espere más Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuar sin ti? Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuar sin ti? Desde las bandas del volcán de Ubinas Nace una nueva voz La voz romántica De Leonardo Leonardo Márquez El nuevo triunfador del Perú Con sus casiones propias Y voz original A que dos las paró Pachamayo Pachamayo Pueblo hermoso Rodeadito de pueblos vecinos Y Bichuña Y Bichuña Yunga Y Biloque Son Pueblos hermanos Del distrito de Ubinas Carretera 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 de Arequipataza Es testigo de mis sufrimientos Por eso canto a esos lindos pueblos Tierra de hermosas Tierra de hermosas mujeres Música Pachamayo Pachamayo Pueblo hermoso Rodeadito de pueblos vecinos Y Bichuña Y Bichuña Y Bichuña Y Bichuña Y Biloque Son Pueblos hermanos Del distrito de Ubinas Carretera De Arequipataza Es testigo de mis sufrimientos Por eso canto a esos lindos pueblos Tierra de hermosas mujeres Y hombres trabajadores Orgullosamente peruanos Recorriendo América Los internacionales románticos del Perú Y el nuevo triunfador Por sus canciones originales Leonardo Álvarez El romántico Eso Goza Toma Música Todo bailarán Todo gozarán Esta canción es zapateadito Pasito para aquí Pasito para allá Así en sí tu zapatearás Todos bailarán Todos bailarán Todos bailarán Todos bailarán Todo gozarán Esta canción es zapateadito Pasito para aquí Pasito para allá Así en sí tu zapatearás Se, 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 Zapateadito Se, se, se con tu zapatito Se, 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 zapateadito Se, se, se con tu zapatito nuevo Y bonito tu zapatear En Bolivia se baila así Carlitos Sábalos Juanita Castro Nos vamos a Santa Cruz de la Sierra Y todo Bolivia Bailando, bailando, gozando, gozando Sigue Ey Así, así Dale, dale, dale Vamos Leonardo Todo bailará, todo gozará Esta canción está pateadito Pasito para aquí, pasito para allá Así, así, tú zapatearás Todo bailará, todo gozará Esta canción está pateadito Pasito para aquí, pasito para allá Así, así, tú zapatearás Sé, sé, zapateadito Sé, sé, con tu zapatito Sé, sé, zapateadito Sé, sé, con tu zapatito Nuevo y bonito Tu zapateará Un estilo propio Un estilo original El mensajero de la vida y del amor Leonardo, Leonardo Bálvarez El romántico Y los románticos del Perú A cantar y bailar Y a gozar Con estas lindas canciones La carta que te dejé La carta que te dejé En esta carta yo escribí La carta que te dejé En esta carta yo escribí Adiós, 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 mi amor No volveré, no volveré Búscate otro amor Que seas feliz, que seas feliz Adiós, adiós, mi amor No volveré, no volveré Búscate otro amor Que seas feliz, que seas feliz La carta que te dejé En esta carta te digo Adiós para siempre Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Siempre con el requinto De Víctor Cabana Pero que bonito Se baila y se goza Los amigos en todo el Perú El tiempo en la soledad Dicen que yo sé olvidar El tiempo en la soledad Dicen que yo sé olvidar Perdóname si yo te fallé Lo hago por ti Lo hago por mí Perdóname si te hago llorar Olvídame, olvídame Perdóname si yo te fallé Lo hago por ti Lo hago por mí Perdóname si te hago llorar Olvídame, olvídame Todo esfuerzo tiene recompensa Todo lucha tiene mérito Y aquí está la respuesta de su público Los aplausos El cariño La simpatía La popularidad Es el romántico Leonardo Álvarez Cantando para ti ¿A qué volviste mujer? Si tú no me ha terminado ¿A qué volviste mujer? Pero si tú no me estás perdido Te fuiste con otro hombre Abandonando tus hijos Destruiste nuestro hogar Ahora quieres volver Vete Vete Mujer sin corazón Vete Tú no sabes amar Vete Tú no sabes querer Vete Tú no quieres a nadie Vete Tú no sabes amar Vete Tú no quieres a nadie Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Vete Vete Porque no sabes lo que es el amor Ya no sufras Leonardo Triste se quedará Solita llorará Porque igual cariño no encontrarás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora qué dirás! ¿A qué volviste mujer? Si tú no me ha terminado ¿A qué volviste mujer? Si tú no me estás perdido Te fuiste con otro hombre Abandonando tus hijos Destruiste nuestro hogar Ahora quieres volver Te fuiste con otro hombre Abandonando tus hijos Destruiste nuestro hogar Ahora quieres volver Vete Tú no sabes amar Vete Vete Mujer sin corazón Vete Tú no sabes querer Vete Tú no quieres a nadie Vete Tú no sabes querer Vete Tú no quieres a nadie Vete Y ojalá que nunca regrese Vete A ser mí A ser mí A ser mí Es el estilo inconfundible De MusicNina Producciones Internacional De la mano con Producciones Tallero Vamos a ser un choquecondo Respaldando Al nuevo triunfador Por sus canciones originales Aquí está Leonardo Álvarez El romántico El romántico Lo nuevo 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 Hay que separarnos No nos comprendemos Somos diferentes Nos equivocamos Cuando digo sí Tú dices no Cuando digo no Tú dices sí ¿Para qué Para qué Lastimarnos Para qué Hacernos Daño Hazlo Por nosotros Hazlo Por nuestros hijos Tú Por tu camino Y Yo Por el mío Espero Espero que seas feliz Con otro cariño Tú Por tu camino Y Yo Por el mío Espero que seas feliz Con otro cariño Hay que prepararnos ¿Para qué Lastimarnos? ¿Para qué? Si ya no hay comprensión ¿Para qué seguir maltratando al corazón? Mejor es la separación ¡Vámonos! 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 Cada uno por su camino En busca de su destino ¡Vámonos! 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 Hay que separarnos No nos comprendemos Somos diferentes Nos equivocamos Cuando digo sí Tú dices no Cuando digo no Tú dices sí ¿Para qué lastimarnos? ¿Para qué hacernos daño? Hazlo por nosotros Hazlo por nuestros hijos Tú por tu camino Y yo por el mío Espero que seas feliz Con otro cariño Tú por tu camino Y yo por el mío Espero que seas feliz Con otro cariño Aquí estamos nuevamente Con cariño Respeto Esta canción Para ti Luzmila Callo ¡Vamos! ¡Leonardo Álvarez! ¡El romántico! ¡De corazón a corazón! ¡De corazón a corazón! ¡Para el Perú! ¡Y América! ¡Más! 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 ¿Cómo puedo olvidarte? ¡Más! ¡Más! Si estás dentro de mí ¿Cómo puedo arrancarte? ¿Si eres parte de mí? Dime ¿Cómo destila mis ojos Que no te miren más Como destila mis brazos Que no te esperen más Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuaré sin ti? Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuaré sin ti? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí ¿Cómo destila mis brazos? Que no te esperen más Dime Si estás dentro de mí ¿Cómo destila mis brazos? Que no te esperen más Dime Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuaré sin ti? ¿Cómo continuaré sin ti? Dime ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dime ¿Cómo continuaré sin ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se habrá creído? ¿Cómo se habrá creído sin ti? ¿Qué? 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 Arriba 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 las cervezas Arriba las botellitas Así, así, así Así, así Y arriba las palmas Las palmas arriba ¡Eh, eh! Las palmas arriba ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Juega con los sentimientos Juega con mi amor Se cree la más bonita Se cree la más hermosa Juega con los sentimientos Juega con mi amor ¡Y dice! ¡No! ¡Cantamos! No, porque eres bonita Te voy a venir a rogar ¡Otra vez! ¡No! No, porque eres hermosa Me voy a poner de rodillas Estás equivocada Ya me olvidé de ti Delante de ti Me voy con la otra Estás equivocada Ya me olvidé de ti Delante de ti Me voy con la otra ¡Salud, salud! ¡Dice! ¡Así! ¡Ahora! Encaminándose al éxito Cada día Con pasos más decisivos Hacia el triunfo El romántico Leonardo Álvarez Cantando Para ti Con la potencia juvenil Los encantadores del Perú Así Caminito Caminito De mi pueblo Y vinaz Caminito Polvoriento Donde cantan Los torsales En la vida De los soleros Pañuelito blanco Que me diste En un bordadito En las cuatro esquinas Lo llevo Como un recuerdo Para que nunca Me olvides ¡Cuántos recuerdos! En ese caminito Polvoriento Y ahora ¡Vamos dejando huellas! ¡Eso de Leonardo Álvarez! Cuando salí de mi pueblo Y vinaz Me pidiste Que volviera pronto Pero al regresar Moquehuana Te encontré Con otro dueño Cuidado con andar llorando En los sitios Donde hemos pasado Ya sabes Porque me retiro Te dejo Libre para siempre ¡Rubo a su conservación definitiva! Cuando hay estilo Siempre marcamos la diferencia ¡Eso! Sí, sí, con Leonardo Álvarez el romántico Ahora en todo el Perú Eso Yo te amé, más que a mi propia vida Hasta me olvidé, que yo existo Te di cariño, te di amor Hasta mil lágrimas derramé De tu parte solo recibí El puñal de tu traición, hirió mi corazón Envalido en el amor, así me dejas tú Nunca volveré a amar, culpable eres tú No hay doctor ni medicina Que cure mi herido corazón No hay hierba ni remedio Para mi herido corazón Para mi herido corazón Y pensar que te entregué toda mi vida Maldrataste mi corazón Ahora no encuentro me distinta Ni hierba Yo te amé, más que a mi propia vida Hasta me olvidé Hasta me olvidé Que yo existo Te di cariño, te di amor Hasta mil lágrimas derramé De tu parte solo recibí El puñal de tu traición Hirió mi corazón Maldito en el amor Maldito en el amor, así me dejas tú Nunca volveré a amar, culpable eres tú No hay doctor ni medicina No hay doctor ni medicina Que cure mi herido corazón No hay hierba ni remedio Para mi herido corazón Para mi herido corazón Cuando hay calidad Sentimiento y estilo Los triunfios y los éxitos Van llegando poco a poquito Y ahora Vamos cosechando En el norte, en el centro, en el sur La costa, la sierra, la selva Leonardo Alvarez El romántico Sí, sí, sí Tú Me has engañado Me has traicionado Siento un dolor aquí en mi pecho Tú Tú has herido Un corazón Como duele tu traición Ay vida No sé, no sé Qué me está pasando Quiero acabar con mi vida No sé, no sé Qué está sucediendo Quiero acabar con mi vida Mujer infiel Sin corazón Me haces llorar Solo porque te amo Algún día lo pagarás Me haces llorar Me haces sufrir Porque te amo Maltratas a este sufrido corazón Hay el amor Cuatro letras Dos sílabas Que a veces Es lo que me haces Es lo que hace al mundo Ahora Tú Me has engañado Me has traicionado Siento un dolor aquí en mi pecho Mujer infiel Tú Tú has herido Un corazón Como duele tu traición Ay, ay, ay No sé, no sé Qué me está pasando Quiero acabar con mi vida No sé, no sé Qué me está pasando Quiero acabar con mi vida Mujer infiel Sin corazón Me haces llorar Solo porque te amo ¡Eso! ¡Ay! Se unen Music Nina Producciones Internacional Buena María Nina Y Producciones Dayero Así el wincho quejondo Para respaldar Al nuevo triunfador Por sus canciones originales Leonardo Leonardo Álvarez El Romántico Cusquenitas, punenitas Cómo bailan este hueino Moviendo su cinturita Agarrando su pollerita Cusquenitas Cusquenitas, punenitas Cómo bailan este hueino Moviendo su cinturita Agarrando su pollerita Pasito, pasito Pasito Bonito Suavecito Pasito, pasito Pasito Bonito Suavecito En todo el Perú En el norte En el centro En el sur Ahora bailando Con Leonardo Álvarez El Romántico Cajamarca Chiclayo Guabachico Trujillo Ancash Ayacucho Ayacucho Purima Cusco Puno Puerto Maldonado Tacna Moquegua Huanca Belica Ica Cusquenitas, punenitas Cómo bailan este hueino Moviendo su cinturita Agarrando su pollerita Cusquenitas, punenitas Cómo bailan este hueino Moviendo su cinturita Agarrando su pollerita Pasito, pasito Pasito Bonito Suavecito Pasito, pasito Pasito Bonito Suavecito Estilo y sabor Que te hace bailar Que te hace gozar Aquí a estar Ellos son Los internacionales románticos del Perú Con el nuevo triunfador Para sus canciones originales Leonardo Álvarez Leonardo Álvarez El romántico Mira, 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 mira esa chinita Cómo me mira cuando le canto Con sus ojitos achinadito Me está robando el corazón Me está robando el corazón Baila, 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 bailalo así Zapateadito, pero qué bonito Es todo este ritmo Es todo este ritmo que a ti te gusta Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Mira la chinita Mira cómo baila Pero de qué manera Baila, baila, baila Baila, baila Con la jarana Con la alegría De Music Mila Producciones Internacional Y Producciones de Giro Sí, sí, sí Pura jarana Pura alegría Así Mira, mira, mira esa chinita Cómo me mira cuando le canto Con sus ojitos achinadito Me está robando el corazón Me está robando el corazón Baila, 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 bailalo así Zapateadito, pero qué bonito Es todo este ritmo que a ti te gusta Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Una canción convertida en éxito Por su calidad, originalidad, sentimiento y calento Es el romántico Leonardo Álvarez Triunfando Vuelve Vuelve Vuelve, vuelve por favor Vuelve Vuelve por favor Te necesito Como la noche a la luna Te necesito Como el desierto a la lluvia Sin ti, María No sé soñar Sin ti, María No sé vivir Baila, baila Lloro por la noche Duermo por el día Sin ti, María No sé qué haría Lloro por la noche Duermo por el día Sin ti, María No sé qué haría Y con mucho cariño Para las preciosas Nenas De nombre María Sí A bailar, bailar Con Leonardo Álvarez El romántico Sí Con gusto Juan Pari, esposa La gente maravillosa De Ichunya Dale, dale Gonzalo Saico Roxana Gavli Palomita del Cusco Con mucho cariño Y sigue imparable El romántico Leonardo Álvarez Sí 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 Así 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 Ay Ay Suavecito Qué bonito Así se baila Así se goza Otra vez Con producciones musicales Ceballos Cosme O Pablo Cabello ¿Quién? �ov Sí Como Son En 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 Herman Lost F Cert